Trabajo en equipo y consolidación de estrategias para un plan de seguridad regional de prevención del delito. Es el derrotero acordado por la administración del gobernador Sigibreo Salazar Osorio y el nuevo comandante de la octava brigada, coronel Edgar Alberto Quiroga Castillo. Para el departamento de Risaraldas es muy importante empezar a hacer esas estrategias comunes que garanticen la tranquilidad de los risaraldenses. Celebramos hoy entonces que el nuevo comandante pueda llegar para empezar a hacer acciones y revisar cuáles son esas situaciones que puedan molestar la seguridad de los risaraldenses porque desde el gobierno departamental queremos ser una palanca de ayuda al trabajo de nuestros soldados y en general de la Policía Nacional también y por lo tanto hoy estamos en ese primer contacto de acercamiento que dará lugar a una estrategia conjunta donde, repito, gane Risaralda. La reunión en la que se exaltó el compromiso del gobernador Salazar Osorio por construir una estrategia regional contra el delito contó con la asistencia de la cúpula del ejército a nivel regional.